Hemos venido a presentar un escrito en petición de los coeficientes reductores del amianto para miles de personas y miles que desconocemos, que han trabajado en los diferentes procesos productivos de cualquiera de los sectores, bien de los barcos, bien de Renfe, bien de las empresas químicas, bien de la automoción, en donde ahí no conocemos el mapa de todas las miles de personas, miles y miles que pueden llegar a ser millones, no solamente de las vivas sino también de las muertas con respecto a cómo fueron afectados por un producto que fue legal hasta el 2001, pero que no por eso causaba daño tanto de morbilidad como accidentes de trabajo y que no ha sido reconocido como enfermedad profesional sino esa posterior de sentencias concretas donde los trabajadores y trabajadoras han tenido que demandar. Nosotros creemos que hay dos vías, una primera vía es un reconocimiento de esos, perdón, que se saque un decreto legislativo donde se apliquen los coeficientes reductores para, insistimos, todo el mapa que haya de gente afectada por el amianto y dos, en concreto, vamos a pedir responsabilidades específicas tanto a las empresas como a las diferentes instituciones, por lo que hicieron de dejación del deber de velar por la seguridad y por la salud de los trabajadores. Estamos hablando de que esto podría afectar a un número impresionante de trabajadores. Tener en cuenta que de muertes en concreto por el amianto hay unas 107.000 al año, 107.000 al año en el mundo, es decir, estamos asistiendo a uno de los genocidios más impresionantes en el mundo laboral que se ha llevado a efecto durante mucho tiempo. Parece ser que por parte de los otros sindicatos no ha habido ninguna movilización, ni respuesta, ni apoyo a este asunto. No, por parte de los otros sindicatos, ellos están en la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene que está tratando todos estos temas del amianto, pero no tenemos respuesta concreta a ese respecto. Y lo que sí están trabajando es un real decreto del desambiantado, donde ahí sí se va a aplicar o supuestamente se puede aplicar coeficientes reductores en la edad de jubilación, pero es para la gente a posteriori, es decir, ya es un proceso muy concreto que está muy controlado, que es todo el desambiantado, donde las empresas que hayan trabajado con amianto ahora tienen que desambiantar todo eso, que es lo que significa desmantelar eso. Esos son trabajadores que están expuestos a ese riesgo, pero ya van con otras condiciones diferentes y con una prevención mucho mayor y con una vigilancia de la salud mucho mayor. Nosotros trascendemos a eso y lo que decimos es que debe haber coeficientes reductores para todos aquellos que han estado anteriormente o trabajando con el amianto.